muy buenas tardes a todos mis espectadores hoy les voy a mostrar esta falla que vienen nuevos con estos modelos el y esto es que no él el netflix no le aparece de fábrica mucho vienen así entonces les voy a enseñar cómo cómo es solucionar ese problema empecemos le voy a mostrar que miren miren que nada más parece youtube le doy para allá no aparece entro a la tienda a la tienda de youtube miren para que ustedes vean que no me aparece en ninguna parte no me aparece esas son las aplicaciones que traen para que lo descarguen pero entonces nef y el problema entonces vamos a entrar a un menú entramos aquí ustedes vieron que nef y no aparecía entonces dijimos entramos aquí en general sintonización administración acceder al canal general de la general entonces dijimos ubicación le damos ubicación le damos a otro se le damos que él entonces ahí vamos a cambiar el país y lo vamos a cambiar el país para abajo en segundos al canal vamos a ponerlo en méxico le damos siguiente el equipo se está reiniciando porque está haciendo nuevos cambios ahí se está reiniciando el equipo entonces esperemos unos segunditos entonces volvemos le damos un momento por favor el servicio de martín estará disponible en donde apareció lo ven ahí apareció netflix